Ay corazón ya no sufras, tu candela tormentando Sé que extrañas tus latidos igual, te extraño yo sin cariño Y jamás nadie podrá superarlo Nos esperó mucho tiempo y no fuimos a buscarle Ni una esperanza le dimos y así Cuando ya no decidimos a ir Era demasiado tarde No nos culpemos total ya se fue Nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver Iba llegando a la altar Por ahí dicen que los tragos de alcohol Son eficaz para cualquier dolor Quizá yo logre olvidar de un calón Pero no mi corazón Nos esperó mucho tiempo Y no fuimos a buscarle Ni una esperanza le dimos y así Cuando ya no decidimos a ir Era demasiado tarde No nos culpemos total ya se fue Nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver Iba llegando a la altar Por ahí dicen que los tragos de alcohol Son eficaz para cualquier dolor Quizá yo logre olvidar de un calón Pero no mi corazón Pero no mi corazón Este solo me he contido a la altar Yo lo he contido a las buenas